Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más y el día de hoy vamos a hablar de algo que está sonando bastante dentro de la comunidad, sobre todo dentro de Reddit se está hablando bastante sobre esto y es sobre las facciones, que está pasando con ellas, ya saben que con la incorporación de la nueva heroína pirata, la cual no corresponde a ninguna de las facciones ya existentes, ni incluso ni siquiera los Wulims, la cual no está dentro de lo que es la guerra de facciones, se ha levantado todo un debate a raíz de que esta heroína no pertenece a ninguna de ellas y que evidentemente está dentro del sector de los Outlander, pero antes de comenzar con el video los quiero invitar a mi canal de Twitch que lo encontrarán en la descripción y en mensajes marcados, estoy haciendo directo todos los días y hablamos de temas diversos como por ejemplo lo que vamos a hablar dentro de este video, que dicho sea de paso los Outlander recibirán los próximos dos héroes dentro del año 2022, es decir que vamos a terminar este año con tres Outlander definitivos y no sabemos que va a pasar dentro del año 2023, que se especula que habrá un Outlander más como mínimo para que esta facción entre comillas, ya que son una especie de mercenarios porque no están conectados culturalmente entre sí, esta facción debería tener cuatro héroes para ser digamos como una base, como fueron las primeras facciones y como fue de hecho también el principio de los Wulims. Pero la diferencia del grupo de los Outlander es que no está alineado o construido como son las facciones ya existentes y muchas personas se han empezado a preguntar si esto sería el camino a la eliminación completa de lo que serían las facciones ya existentes. Incluso dentro del lore se ve como muy poco a poco se va diluyendo la idea de orcos y quimeras, es decir, si ustedes observan el trailer de la reina pirata se darán cuenta de que a ella no les interesan ni siquiera los pactos, es decir, la orden de orcos y quimeras ni tampoco las facciones y evidentemente los nuevos héroes que van a seguir llegando también van a seguir esta línea y no serán piratas, sino que serán de otras culturas, es decir, que tendremos guerreros que perseguirán sus propios fines o sus propios intereses, algo que a los desarrolladores le da una rienda bastante suelta para la creación y la generación de nuevos héroes. Entonces lo que muchos se preguntan es si esto no será una especie de baiteo de los desarrolladores de For Honor o de Ubisoft, no se sabe exactamente de dónde vendrá esta nueva ordenanza, pero sí es una idea que está como una especie de beta para ver cómo es recibido por la comunidad. Estos nuevos héroes que no pertenecerían a ninguna facción y que simplemente le darían una rienda suelta a los desarrolladores para incorporar héroes de donde sea y sin la necesidad de estar atados a un lore tan estricto o a un purismo dentro de lo que son las facciones ya existentes. La verdad es que es algo que a mí me interesa bastante y de hecho creo que una facción mercenaria, entre muchas comillas el nombre de facción obviamente, le da muchísimo pero muchísima creatividad a los devs para traernos guerreros de diferentes culturas y que no nos centremos tantos dentro del lore. Aunque a mí personalmente el lore de For Honor me gusta mucho, también hay que ser honestos y es que hay momentos en los que parece que el lore no encajaría muy bien y que en algunos casos se ve hasta un poco forzado. Entonces lo que a mí se me ocurre es que esto puede ser un intento de los desarrolladores para incorporar diversos héroes sin la necesidad de estar tan tan metido dentro de lo que fue la idea original de For Honor y trasladarlo un poco más a lo que sería un juego donde simplemente se enfrenten guerreros de todas las culturas sin importar su línea temporal, es decir que no compartan, que no sean contemporáneos temporalmente hablando. Aunque este concepto ya está dentro de For Honor tal vez quiera ser ampliado y diversificado muchísimo más para poder traer una variedad mucho más amplia dentro del futuro de For Honor. También hasta algunas personas piensan que esto puede ser una idea o un proyecto muy futuro para lo que podría ser una segunda edición de For Honor. Pero bueno, ese caso ya es muy lejano y tendremos que ver cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando tanto el lore como el desarrollo de los futuros personajes para poder hablar de un eventual For Honor 2. Me gustaría saber qué opinan ustedes, si les parece bien que los devs se hayan ampliado en cuanto a creación de personajes o si les gustaría seguir recibiendo héroes de las facciones ya existentes, es decir que se conserve un poco más la tradición de For Honor. Gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla.